¿Viste lo que pasó? Ah, sí, vi el bardo de Tortilla Land, boludo, vi el bardo. No voy a comentar nada porque no tiene nada que ver conmigo, pero nada. Las decisiones que se tomaron son correctas y que está todo tranqui, así que nada. Ya se pidieron perdón y ya está todo bien. ¿Para qué fomentar más ese bardo boludo que se armó? Obviamente no hay que minimizar el problema, pero yo no me voy a meter porque ya está todo solucionado. Ahora es un bardo boludo porque ya está todo solucionado. Antes podría haber un problema, pero ya que está todo solucionado, no hay que seguir hablando del tema. En el momento en el que sucedió yo ya me sentí incómodo y no me gustó. Y después yo a ella le escribí al toque. O sea, después de ese stream le escribí, le pregunté cómo estaba, le pedí disculpa, ya está. Después, como dos o tres días después, se subió todo a TikTok, todo a Twitter y no sé qué y no sé cuánto. Pero bueno, nada, para que no piensen que me hago el boludo. Sobre todo para eso salgo a hablar, para que no piensen que me hago el boludo.